yo empecé en pintura en pintura clásica con bodegones o con todo este tipo de mierdas la verdad y el desarrollo que empecé muy joven empecé con nueve años en academias y mi desarrollo ha sido muy extraño no sé otros artistas han tenido por su una educación más normal el mío fue muy raro yo empecé muy joven y realmente con 16 años hice mi primera exposición individual entendía la pintura desde por supuesto de la técnica del virtuosismo inmediatamente empezó a dejarme interesar no me interesaba nada no me divertía no me emocionaba entonces empecé a pintar el pc descubrí que desde el realismo hacer una copia d de un cuadro abstracto hasta qué punto era realismo o era abstracción entonces empecé así a darle vueltas empecé a interesarme la geometría pero por otro lado lo que sabía técnicamente era la pintura era la figuración entonces bueno puedo hacer figuración abstracta el bobear el cuerpo creo que la cuestión está entre el cuerpo o la persona es distinto una cosa como artista tienes tú que personalmente estar en esa pieza es porque simplemente el desarrollo de la pieza lo exige y otra cosa es son artistas que utilizan su cuerpo tienes ahí una cosa en la historia se ha utilizado siempre el cuerpo humano del arte yo la verdad que eso tengo ni idea no te puedo decir nada interesante no no sólo tengo ni idea sino que la verdad que no me interesa en absoluto pero luego otra cosa tú estás presente como artista ya digo no es el cuerpo en la persona entonces es una cosa muy sencilla es un problema como todo en arte conceptual si tú tienes que estar hay cosas que tienes que hacerlas tú tú vas a hacer una pieza en la que la tienes que hacer tú no puedes contratar a una persona para que la cárcel el concepto sea ese realmente es una diferencia entre el cuerpo y la persona por ejemplo en la pieza que dicen ciudad juárez realmente era una acción en la que yo no tenía que tener ningún ningún papel protagonista sin embargo esta acción que era el el regalar dinero de forma anónima con con un desconocimiento mutuo es decir ni la persona que recibía el dinero ni el espectador y yo como artista y por tanto el espectador tampoco iban a tener conocimiento de esa situación de esa reacción en esta pieza pues ya te digo yo no tenía que tener intervención en alguna y sin embargo no hubo manera de entregar el dinero de ninguna manera se intentó entregar el dinero por medio de cheques bancarios seguía se seguía la pista no se consiguió que los cheques bancarios no fueran anónimos enseguida se podía seguir la pista se intentó entregar por medio de dinero mandado por mandado por un sistema de otro país tampoco siempre tiene que haber una referencia de una persona entonces después de desechar muchos muchos intentos muchos intentos muchos intentos al final no tuve más remedio que que ir con un asistente que tenía en ciudad juárez disfrazarnos de mensajeros un informe con una con un logotipo falso una mensajería ficticia y tuve estar yo presente entregando el dinero el dinero iba en varios sobres para que de cerrados unos dentro de otros para que la persona al abrir de tardar a tiempo en abrir los de a tiempo a irnos y no ser y no conocer su reacción por una parte del desconocimiento mutuo yo podría haber grabado perfectamente con una cámara oculta con micrófono lo que opinaba la gente recibir esos sobres incluso podría haber vuelto a los meses decir y usted que le pareció esto en realidad una obra de arte y ahora que piensa pues que sorpresa no empieza el desconocimiento mutuo y cuanto más dure mejor si esas personas cuentan a sus nietos cuando sean viejos hace 40 años me llegó un sobre con un dineral y nunca he sabido de donde esa es mi pieza ese desconocimiento entonces aportar conocimiento era absurdo cuando planteas desconocimiento ya te digo mi intervención en esa acción personal fue una casualidad fue una circunstancia pues bueno tuve que asumirla pues claro no iba a dejar a un chaval que me estaba ayudando a que se comiera ese marrón tenía que agarrar todo por los cuernos y estar yo presente ni más ni menos entonces es es siempre un problema conceptual en el que tú o tienes que estar o tienes que estar en otra pieza que hice que era un rectángulo que urbanístico que elegí de madrid que era un rectángulo perfecto un rectángulo fi que estaba en el centro de madrid entonces yo informé a todas las personas que vivían dentro de ese rectángulo que eran 36.000 no sé cuántas personas que formaban parte de una obra de arte entonces la pieza era que usted forma parte de una obra de arte quiera o no quiera es una cosa muy macarra y muy dictatorial muchas veces usted quiere formar parte de una obra de arte no no usted forma parte de una obra de arte quiera o no quiera entonces claro era ridículo que yo me hubiera puesto a repartir en todos los portales pues yo hablé con unos unas estudiantes de bellas artes en fin que fueron las personas que repartieron eso no tenía ningún sentido que lo repartiera yo pues ya lo repartiré yo hombre si no hubiera conseguido a nadie me hubiera dado la paliza repartirlo pero creo que es que es ridículo entonces hubo hubo siete personas repartiendo porque claro el rectángulo era muy grande era en pleno centro todo el barrio de Salamanca que es la única zona rectangular de madrid porque no es no todo en madrid casi todo es irregular es justo esa zona y entonces pues se repartió y entonces se daba cada persona se contó cada persona que había en cada portal y estaban todas numeradas las notificaciones de usted fue una parte de una obra de arte una notificación y luego había una copia que es lo que se expuso en la galería entonces en la galería se montó todas las copias en un rectángulo enorme con todos los papeles en el centro de la galería que era una representación de lo que se había repartido la acción en muchos trabajos no sólo ya es el artista si interviene o no interviene es también el espectador hay muchas acciones que haces una propuesta para que haya gente hay otras acciones en las que no tiene que haber espectadores la pieza de desaprovechamiento de espacio y tiempo expositivo realmente lo importante de esa pieza era el espectador realmente es que nadie fue dice un desaprovechamiento de espacio y tiempo expositivo entonces la gente pensó ah pues no va a haber nada y no fue nadie de hecho estuve en la exposición yo solo por supuesto en la exposición compré vino compré todo como para 200 personas y no fue absolutamente nadie o sea ni siquiera amigos nadie no fue nadie todo el mundo pensó que pues si es un desaprovechamiento que no va a haber nada entonces es curioso que en esta pieza casi el papel del espectador es el que terminó de construir la obra en los que vinieran 200 personas a ver que no no fueron directamente hay público y espectador si del público tú puedes hacer una acción y que por las circunstancias de la acción tenga que haber un público o puede que no lo tenga que haber o puede pero luego hay un espectador el espectador es el de la obra quien es el espectador de la obra el espectador es el que está viendo a lo mejor ese registro de esa pieza que había un público en físico en ese momento pero el espectador es el que está viendo ese registro y es el mismo espectador el que está viendo el registro hoy que dentro de 10 años que dentro de 20 que dentro de 100 que dentro de 200 años ¿quién es el espectador de la arte? ¿el de su época? ¿el de ahora o dentro de mil años? es el mismo espectador entonces yo siempre tengo muy claro que el espectador de una obra de arte es muy ambiguo y es muy volátil entonces creo que el propio artista tiene que ser de espectador universal de su propia obra otra cosa es el público, el público es en acciones pero creo que es una circunstancia de la obra hay obras que requieren tener público tal, pero ya te digo, es distinto el público y el espectador a mí personalmente el público me importa un bledo te lo digo sinceramente yo asumo el papel del espectador entonces creo que es la única postura válida en ese papel del espectador universal la tengo que asumir yo como artista es lo que me interesa a mí, no quiere decir que sea la única postura posible y por eso me gustaría que mi trabajo el espectador piense lo mismo ahora que dentro de mil años sobre mi obra entonces de alguna manera yo asumo ese papel de espectador universal a mí el espectador, de verdad, ya te digo, el público el público creo que es una circunstancia que está en ese momento el espectador es otra cosa entonces no somos espectadores nosotros de obras de hace 500 años, de hace mil años, de hace 2000, 3000 años claro que somos espectadores de hecho, es curioso que somos espectadores absurdos por ejemplo, todo el arte griego del que venimos el gusto por el arte griego de esa limpieza no tiene nada que ver con el arte griego ni con el arte egipcio todas unas cosas espantosas llenas de colorines las estatas griegas estaban pintadas de color carne con unas pestañitas de bronce con ojos de cristal una cosa terrible sin embargo nuestra estética viene de un error de una deformación de lo que es es decir que entonces el espectador es un ente que va variando que va a dar y que incluso la propia obra de arte pensada hacia un espectador luego como la obra ha variado pues tampoco tiene cabida yo no puedo hacer obras pensando en el espectador de ahora yo no voy a hacer una obra de arte para que le interese a las personas de ahora que son las que conozco no voy a hacer una obra de arte pensando en gente que no conozco dentro de 100 años la única manera que tengo es yo hacer un acto de abstracción y ejercer de espectador universal sobre mi trabajo creo que muchas veces nos damos cuenta la diferencia entre una idea y un concepto una idea es digamos una ocurrencia y un concepto es una idea desarrollada en su totalidad entonces una idea desarrollada en su totalidad es otra cosa tú planteas quiero hacer esto de esta manera qué significa hacia dónde va hacia dónde no va incluso la parte aleatoria pues también es controlable es decir quiero hacer una cosa que no sepa exactamente cómo va a funcionar pues perfecto pero lo tienes ya pensado y luego hay circunstancias como siempre hay circunstancias en la que tú tienes una pieza más o menos controlada muy clara y luego a la hora de realizarla pues por cuestiones técnicas por cuestiones de mil por mil motivos varía buenas tardes señores vecinos les deseo una excelente tarde de sábado que es estupenda ya os he dicho ochenta mil veces que yo cuanto más sola estoy más feliz porque saben ustedes el enemigo más grande del ser humano es el ser humano el mismo yo me doy a la contemplación como aquí estoy aquí en la ventanita yo para mí lo más bonito es el cielo la tierra los animales las plantas la naturaleza eso me da mi la puerta y por eso tengo tantas señores vecinos porque no tengo ni un amigo ni una amiga y nadie de la familia tampoco y mientras tanto pues seguimos viviendo jodiéndonos y jodiendo lo que jodemos porque yo también jodo no se crean que yo me quedo en lo que haces puzas como estoy aquí ahora hablándoles ahí a la ventanita no 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 yo ojo por ojo y diente por diente la ley del talión el proyecto consistió en en grabar durante un año a una una señora que sale todos los días a un balcón a soltar un discurso diario entre 30 a 40 minutos en el que habla de fuente a su vida habla de filosofía de religión de la sociedad analiza las noticias y reflexiona sobre todo lo divino y humano y también a su vez es una mujer contundente que insulta al mundo con auténtica rotundidad ay 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 el ser humano está en decadencia no sabe agarrar al toro por los cuernos y asumirse hay que asumirse la vida no es un tango la vida es un valle de lágrimas sin tener al principio muy clara la idea si iba si iba a utilizarlo o no este material realmente no lo tuve muy claro si en parte me estaba en fin aprovechando de algo que no me terminaba hacer gracia o de una señora por supuesto ya no sabe que la grabo ni nada de nada no tenía conocimiento de este proyecto bien acabo que decidí grabarla durante un año sin saber bien exactamente para qué ni siquiera si lo iba a utilizar salió un día y dijo no sé cómo pero estoy segura que mi mensaje va a salir de este patio y se va a difundir por el mundo yo pensé automáticamente pues ese voy a ser yo yo me voy a dedicar a difundir tu mensaje entonces esto fue en el año 2008 y desde entonces pues he ido en diferentes proyectos que me han invitado pues he ido difundiendo su mensaje siempre por medio de obras de arte tenemos que generar una pieza en sí misma no solo ya difundir su mensaje sino que en sí mismo cada acción sea una propia obra de arte así la primera que realicé fue el trasladar su discurso del patio de vecinos trasladarlo a algo totalmente opuesto a una discoteca entonces en un discopad coloqué unos altavoces siete altavoces en los servicios tanto de mujer como de hombres como de los comunes y esos siete altavoces pequeñitos estaban colocados a la altura de la cabeza y tú cada uno mientras hacía pis o se lavaba las manos escuchaba el discurso de la señora yo me acuerdo una pieza que hice en León era muy sencilla era dentro del proyecto que tengo difundir el mensaje de una mujer anónima entonces es una mujer que habla en un patio de vecinos entonces me interesaba mucho el trasladar de un patio de vecinos de mierda trasladarlo al sitio más importante de una ciudad y es el ayuntamiento entonces era ese discurso con unos altavoces a todo volumen desde el ayuntamiento a la plaza a la plaza principal todo estaba pactado y cuando llego me dicen que no se puede poner los altavoces en el ayuntamiento no sé por qué se asustaron de alguna manera entonces de repente dije no, que no se puede tocar el ayuntamiento y puedo ponerme a dos centímetros del ayuntamiento sí, mientras no lo toques entonces empecé a buscar una grúa ¿se puede poner los altavoces sin tocar el ayuntamiento desde una grúa? sí, muy bien empecé a buscar grúas y de repente una secretaria del propio ayuntamiento en ese momento surrealista me dice que habla con los bomberos y que los bomberos pueden venir bueno, la pieza acaba con los bomberos con la escalera a 10 centímetros con los altavoces puestos que nadie entendía nada una cosa absolutamente demencial entonces la verdad es que la pieza también tuvo mucha gracia en ese sentido es decir que de repente las circunstancias pueden ayudar o pueden estropear una pieza yo digo algo y mira que les digo que les voy a meter una trampa pero como acabo de decir que son unos incultos unos gilipollas y no tienen ni puta idea de lo que es la psicología hay artistas que yo creo que es una cuestión de su trabajo que es un trabajo repetible en varios sitios en fin es muy relativo eso yo en mi caso no me gusta repetir piezas pues normalmente están pensadas algo en concreto y sobre todo me aburre enormemente tampoco me gusta mucho el papel de los artistas feriantes en muchas bienales y ves artistas con las mismas piezas desde hace mil años repetidas que eso es una cosa del mundo del arte terrible del artista feriante de ir por las bienales repitiendo las mismas piezas y además el mundo del arte es un poco asqueroso en eso te acaban pidiendo las mismas piezas ¿por qué? porque ya han sido puestas en museos están documentadas catalogadas los comisarios que deberían tener un papel de potenciar el arte al final se ha convertido en unos tipos absolutamente sentaditos en su poltrona y sin querer arriesgar ya conozco esta pieza de este artista no me ha dado problemas la producción ya está hecha la pongo aquí y tal es una pieza conocida una mierda la verdad realmente es muy difícil yo me acuerdo una vez un comisario me llamó para presentar una pieza y yo cuando le dije oye pues me gustaría hacer una pieza nueva tal el tío me dijo ah pues sí sin ningún problema le dije es tu primer comisariado ¿verdad? me dijo sí como lo sabes porque ningún comisario aceptaría eso el querría la pieza ya conocida sin riesgo sin nada es una de las grandes mierdas del mundo del arte el papel del comisariado que era un papel acojonante y que para mi gusto lo han destrozado vamos han convertido en la mierda eso los artistas en el fondo son incómodos pero es un papel los artistas tenemos que ser incómodos pero resulta que dentro del propio mundo del arte la incomodidad también les incomoda entonces pues dice uy una pieza nueva como una pieza nueva uy eso a ver cómo es a ver cómo no es algo seguro algo conocido que no es de problemas que es una cosa absurda realmente lo más interesante de un artista es que haga nuevas piezas yo ya te digo yo en mi caso las piezas no las suelo repetir si si no tiene sentido si tiene si tiene sentido el repetir una pieza por yo por ejemplo con el proyecto de la mujer anónima pues lo que hago es una vez que desapareció la mujer yo la estuve grabando durante un año hice unas cuatro o cinco años he hecho un montón de piezas y de repente desapareció no sé si se murió o si la echaron no tengo ni idea entonces yo tengo una grabación del 10 de mayo que ella sale y dice hoy es el aniversario y la primera vez que salí a este patio a cagarme en vuestra puta madre entonces esa grabación es la que yo todos los 10 de mayo la pongo de forma escondida sin que vean los altavoces al vecindario pongo todos los 10 de mayo esa grabación entonces la idea es pongo esa grabación y la grabo con el sonido ambiente entonces al año siguiente pongo la grabación más el sonido ambiente y vuelvo a grabarlo entonces al año siguiente es decir se va sumando el sonido ambiente y se va la grabación estropeando se va deteriorando es decir es lo mismo es lo mismo que es el mismo proceso de ella es decir la conservo su mensaje para siempre y a la vez se va autodestruyendo entonces pues sí esa pieza la repito pero no es que repita la pieza es un proceso hijo de la gran puta cabrón me cago en tu puta madre en tu puta familia en tus putos muertos en tus putos colegas y en sus putas madres por haberos fallido por esos coños carroñeros sálicos círicos mafiosos terroristas de perros envenenadores de perros y de personas etarras asesinos enfermamentales psicópatas neuróticos escitofrénicos histéricos sois una plaga de sanguicuelas de cucarachas de alimañas de ratas portadoras de la peste unos ladrones y unos sinvergüenzas que robáis a la gente lo que tienen que cuidar la camiseta para pagar vuestros putos sueldos a esta puta policía municipal que sirve para martirizar a los animales en el proyecto este que hablábamos antes de la mujer difundir el mensaje de la mujer anónima por supuesto y el mensaje lo difundía por medio de obras de arte me dedico al arte no soy sociólogo esa era la idea básica y en Londres me invitaron y entonces contacté con un grupo de un amigo de hace años y le propuse mi pieza era hacer un concierto de una sola canción pero esa canción estaba hecha con la habían compuesto unos meses antes que había acabado con ellos con textos de la señora que ellos habían adaptado para esa canción entonces era una pieza como si yo no tenía que intervenir no pintaba nada ahí era una acción que hacían ellos contratados por mí que era ¡Gracias! 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 ¿Manipular emociones para situarlas en tierra de nadie? Es apasionante Porque de repente el arte tiene un asqueroso realismo Despreciamos la figuración pictórica Por decir, esto es un botijo, esto es un cuadro de un botijo Menuda mierda Pero de repente también el arte conceptual es la misma mierda Esto es una idea y esta es la representación de la idea Es lo mismo, representación Entonces, a mí me interesaba mucho el terrenos absurdos y desconocidos Yo un día escuchando la radio contaban una cosa terrible Y era en una casa de una señora que contaba que no se hablaba con su hijo desde hacía años Porque le había robado todo el dinero del sueldo del mes Y entonces de repente un día vieron casualmente Que la portera entraba en una casa Con su llave Que se llevaba a no sé qué Y entonces se reunieron los vecinos Y resulta que todos los vecinos llevan años sin hablarse Uno con su mejor amigo Otro con su hijo Otro con su madre Otro con tal Porque pensaban que eran los que habían robado Porque no podían ser otras personas Y era hija puta la portera que lleva diez años robándoles a todos Entonces, claro, tú llevas diez años odiando a tu hijo Pensando que es un drogadicto Que te ha robado tu dinero Que te ha robado las joyas Y cuando te enteras que no es él Que ha sido la portera Sí, le podrás perdonar tal Pero esa emoción que tú has sentido de odio contra tu hijo ¿Dónde queda? Que queda en tierra de nadie Pero es una emoción real La has sentido Y es una vivencia Pero que era en un terreno intangible A mí me parece que era un terreno que no sabía ni situarlo Y me pareció que era un camino fantástico Entonces, por eso el desconocimiento El hacer cosas que no conozcas En una casa que me invitaron Estuve un fin de semana Y unos amigos Y de repente todas las puertas chirriaban Pero una cosa... Tuve un momento que se fueron todos a la playa En una casa así en la playa Cuando se fueron, engrasé todas las puertas y me marché Nunca supe si se habían enterado o si no Claro, yo seguro que ellos jamás pensarían Que el invitado que había engrasado todas las puertas Que era toda la casa Y entonces se quedarían toda la vida pensando ¿Cómo coño estas puertas? O a lo mejor ni se han dado cuenta Pero ese terreno invisible Y absurdo Y sobre todo en tierra de nadie Que no sabes dónde situarlo Me parece que es pura abstracción conceptual Pues ya te digo Estoy un poco harto del arte conceptual Hiperrealista ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si el ser humano no tuviera capacidad de abstracción, es como para suicidarte desde el primer día, si la capacidad de abstracción es acojonante, si es desde imaginar, todo lo imaginamos, el ser humano es abstracción pura y dura. Entonces, el arte abstracto, claro, el arte abstracto es una técnica, pero la abstracción, yo no entiendo cómo eso, como en el arte conceptual, no se aplica la abstracción y, sin embargo, se aplica en la concreción de la figuración, del realismo, no tiene ni pies ni cabeza. Tú puedes explicar conceptos abstractos. Entonces, es una cuestión que la propia obra tenga una lectura de sí misma concreta, una lectura de sí misma abstracta. Entonces, a mí hay muchas piezas que me aburren mucho porque está la idea y está su representación. Y de otra manera, te deja una puerta abierta a una lectura y a una profundidad del trabajo. Yo, por ejemplo, no entiendo, nunca he entendido cómo el arte se explica tanto a sí mismo. Yo entiendo el arte como un motor. Tú planteas un motor que genera cosas. Porque tu lectura, incluso la del propio artista de la obra, pues es muy limitada y entonces la reduces. Esto es esto y significa esto. Hablamos del motor. O sea, un motor es una cosa que hace así y que se mueve. Pero claro, un motor, luego aplicado en un coche, es como si te compraras un coche y te dices, con este coche puede usted ir a Burgos. ¿Este coche de dónde me salga los cojones? O sea, esto es un coche que se mueve, que tiene gasolina y que esto es un motor y es un elemento con el que puede ir donde quiera. Entonces, muchas veces en arte se hacen coches para ir a Toledo. No. Creo que en arte hay que hacer vehículos con los que puedas viajar a cualquier lado. Es que la poesía es maravillosa, pero de repente es como la poesía en sí misma como concepto, pero la poesía escrita es un horror. Es como la abstracción. O sea, la abstracción es un concepto maravilloso. Pero la pintura escrita es un tostón. O sea, fíjate que al final la pintura escrita acabó en prácticamente decoradores, así en los años 70. Es lo mismo que pintar bodegones, una abstracción decorativa, un horror. Es lo que se convierte en la poesía, es acuto. Creo que hay más abstracción. Puede haber abstracción en piezas de arte conceptuales perfectamente, incluso en obras figurativas puede haber una gran abstracción. O sea, no tiene por qué ser ese abstracto simplón. Esto es abstracto, ¿ves? Esto es poesía. Es que es una poesía. Yo hace unos años iba con un amigo y entonces pasamos por un portal y había un buzón de cartas. Entonces, muy bonito estos metálicos, o sea, viejos. Y nos lo llevamos. Y cuando llegamos al estudio, nos dimos cuenta que el buzón tenía las cartas originales, estaba todavía cerrado. Es decir, que estaban cambiando el buzón antiguo por uno nuevo y justo se venían los obreros a comer o algo así. Y estaban las cartas, que además es un delito tener las cartas. Nos quedamos en el estudio como casi pensando qué hacer con eso. Y dijimos que casi era una pieza de arte en sí mismo no tocarla. Luego mi amigo con los años murió. Yo cuando dejé mi estudio unos años después, pues seguía intacto el buzón, igual que lo cogimos. Entonces al final acabé la pieza volviéndola a dejar a las 4 de la mañana en el mismo portal donde lo habíamos robado 8 años antes. Y no preguntamos nada. Es decir, la pieza era el que de repente, gente, 8 años después iba a encontrar las cartas que no había recibido en 8 años. Todo ese desconocimiento es la pieza de arte. Es decir, es algo que no ves, que no puedes saber, pero que sin embargo puedes imaginar. Entonces era muy interesante en ese sentido. La pieza es la pieza de arte. La pieza es la pieza de arte. El arte es algo que no sirve para nada. No tiene que servir para nada en sí mismo. Que luego tenga una utilidad, por supuesto, luego tiene un trasfondo. Pero en sí mismo no sirve para nada. Todo lo demás es arte aplicado. La arquitectura sirve para edificios, pero el arte plástico tiene la libertad de coger un lienzo en blanco y hacer lo que te salga de los huevos sin que sirva para nada. Ese es el gran poder del arte, que no sirva para nada. Y entonces cuando es el arte que es abstracto 100%, tendemos a concretarlo y acabamos convirtiéndolo en categorías. Y entonces el arte de acción es lo mismo. El arte de acción será cuando se terciera hacer un arte de acción, pero ¿cómo te vas a limitar? ¿Cómo un tipo se levanta por las mañanas y dice yo nada más pienso en hacer cuadros, nada más pienso en hacer este de acción? Joder, ¿será que tú tienes ideas y cada idea tendrá el soporte que tenga que hacer? ¿Y esta idea es para hacer una escultura? Bueno, pues ¿cómo se hace una escultura? Sí, o esta idea es para hacer un vídeo. Bueno, pues no se hace el vídeo. ¿Cómo se hace un vídeo? Son cargas a un tío. Es decir, el arte son ideas, el arte es la actitud de crear. Y los soportes no son conceptos, son simplemente un apoyo a las ideas que tiene un artista. Vamos a estudiar algo abstracto y vamos a concretarlo. Joder, pues vaya sistema absurdo de estudiar algo abstracto. Es decir, ¿por qué no se estudia el arte desde la creatividad y no desde categorías? Es decir, que un artista, entonces al final eso limita. Así que un artista tiene que ser un tipo muy bueno y tal, pero es el que trabaje en su terruñico y que no se pase a otro lado porque así le podemos encasillar una categoría. Por eso hay un montón de artistas que hacen muchas cosas y al final son como raritos y como que no sabes dónde catalogarlos y casi te lo quitas de en medio. Es decir, para ser artista tienes que hacer un buen trabajo y además encasillarlo en algo que entienda el mundo del arte para que te puedan valorar 100% y ellos lo puedan entender. Entonces para ese viaje no se necesitan alforjas. Yo puedo tener mucho que ver con un performanceero y a lo mejor no tengo nada que ver con un artista conceptual que aunque formalmente su trabajo se ha parecido al mío. Yo creo que ha habido mártires en arte. Es decir, en los años 60 los happening, todos los performance, tal, han sido mártires. O sea, han sido gente que gracias a ellos hacemos cosas. Es decir, tú ahora mismo puedes ser un artista conceptual, figurativo, hacer happening, hacer distracciones, podemos hacer todo. Es decir, y de repente retrocedemos, tenemos una mentalidad que no tienes que hacer una cosa o arte de acción o arte de tal. Es decir, gracias a toda esta gente podemos, un artista puede hacer todo. Puedes hacer una obra conceptual, bella, estética, con interactividad con el público. O sea, podemos hacer todo. Es decir, gracias a todos ellos. Y de repente estamos menospreciando eso y casi volvemos hacia atrás. Reducimos a encasillar las cosas en unas estructuras entendibles aparentemente. No sé, entendibles, no sé, si es la crítica, el espectador. Yo creo que el espectador no tiene culpa de nada. Yo creo que más la crítica del propio mundo del arte que de repente va hacia atrás. Yo a veces me sorprendo de lo poco que sabe de arte el mundo del arte. Cuando hablo del mundo del arte me refiero a directores de museos, galerías, folclore varios, no artistas. Y que de repente dices, joder, es que pocos saben, coño, estos cabrones. No se han enterado de nada, no han servido de nada. Creo que el artista piensa en ideas y en los soportes. Si necesitas una idea, el soporte es una acción, lo haces. Y si el soporte es un vídeo, lo haces. El arte de acción para mí no es nada. La pintura para mí no es nada. La escultura para mí no es nada. Son soportes, no son conceptos. Y el arte de acción es lo mismo. Hay arte de acción bueno, malo y regular.